Música Buena Excelente, muy bien, vamos, vamos, vamos Adelante, adelante, eso Música Música ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la pelota! ¡No! ¡Permine levantante! ¡Levanta! ¡Ya toquelo! ¡Tóquelo! ¡Río Michael! ¡Larga! ¡Bota la norma! ¡Norma! ¡Vamos! 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 Rodó el balón del tercer Campeonato Infantil de Fútbol auspiciado por el Instituto Municipal de Deportes. Tras un desfile que integró los parques de Unión Medina y La Libertad, se efectuó un acto protocolario que le dio apertura formal al evento. Luego en el estadio y sobre Alfonso del Polomo Silva se concentraron las acciones con el esférico, viéndose correr fervorosamente a los niños. Iniciamos con pie derecho lo que es el torneo Ciudad San Gil de Fútbol Infantil. Esta mañana a las 7 de la mañana muy puntualmente llegaron los equipos, participaron en un desfile que vino más o menos del 70-75% de los equipos. Les quedó difícil a los otros municipios que no participaban pues venir, pero les damos la razón. Y es así como empezamos con pie derecho se hizo el acto protocolario de inauguración y ya a partir de las 10 de la mañana dimos el pitazo inicial para empezar con las categorías 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, 2013. El ayuno bolomédico había terminado para ellos ya que a partir de ahora se han los protagonistas del espectáculo deportivo. Equipos de los municipios de La Toca, Curití, Villanueva, Pinchote, Socorro y La Perla, El Fonce están participando, viendo con buenos ojos los entrenadores la posibilidad que tienen de foguear a sus chiquillos. Viene la categoría de la 2010, los niños de 8 años, la sub-10 y la categoría sub-12. ¿Cómo se está manejando allá el proceso de cara precisamente a foguearlos en la provincia de Guanajuato? Bueno, el proceso siempre ha venido acompañado de los padres de familia, todo el apoyo que le da los padres de familia. Ellos son los que invierten el dinero y el tiempo para dedicarles tiempo aquí a los niños en el torneo, ya que desafortunadamente en el municipio de Socorro no contamos con estos eventos. Agradecimiento especial al señor alcalde del municipio de San Gil por estos grandes torneos que apoyan a la juventud, que es lo que de verdad nosotros como comunidad, como sociedad necesitamos tener a nuestros niños educándolos tanto en las escuelas como en estos torneos. También un agradecimiento especial al señor alcalde de Aratoca que es el que nos está patrocinando para nosotros poder asistir a estos grandes torneos. La verdad, somos una escuela nueva, quisimos tener en cuenta a aquellos niños que nunca se tienen en cuenta que es la comunidad del sector rural, que es poco o mucho, nos han colaborado en las actividades que se han hecho también en pro de estos niños. Mucho talento, de verdad, mucho talento y llevamos apenas cuatro meses trabajando medio en forma porque no tenemos los escenarios suficientes en el sector rural para poder trabajar de buena forma. Cumplido el juramento por parte de los jugadores de ahora en adelante serán ellos, los padres de familia y los profesores de los distintos clubes y escuelas de formación, los encargados de ejecutarlo a cabalidad. Los resultados de estas edades son sólo un referente de cómo están avanzando los procesos del deporte más popular del mundo. Nosotros a nivel de estos chiquitines, de estos pequeñitos es recreativo, de que ellos jueguen, de que ellos se diviertan, de que tengan una ilusión en la vida de ese ser futbolista. Ellos ven en Messi, en Ronaldo, a toda la gente que ha triunfado y todavía palpan la oportunidad de ellos ser grandes en esto. Y por eso, esto nosotros no debemos tomarlo como competitivos, sino como recreativos y que gane el mejor y que ruede la pelota que es lo más importante. Nosotros estamos al margen de resultados, nosotros lo que queremos es que todos participen y si ganamos bien, si empatamos bien y si perdemos, hay que felicitar a los niños, echar para adelante, seguir trabajando y tratar de formar a los hombres del mañana. Este campeonato es uno de los más reconocidos a nivel comunero y cada año se ve mejor organizado y le damos el agradecimiento a MUCA que siempre nos colabora y nos invita. Manejamos todas hasta los 14 años, hasta los 16, desde los 4 añitos. Nosotros, primero que todo, formamos personas y tratamos que los niños se diviertan. Nosotros no buscamos que ellos sientan que esto es una competencia, sino que salgan el fin de semana a divertirse con los papás, que es lo importante. Quien se viene de ahora en adelante los fines de semana en cuanto al balontera se alusiona en el entendido que se abre un espacio muy importante para la distracción y el esparcimiento de los menores. La fiesta por día apenas comienza y serán 8 meses en los cuales los niños podrán disfrutar al máximo de los encuentros futboleros y los padres de familia animarlos incesantemente.